¿Usted sufre de enfermedad de las encías? Es una enfermedad muy insidiosa. Las encías son rojas e hinchadas, sus dientes se aflojan. Sin embargo, visitas al dentista regularmente sin ningún resultado. ¿Incluso se ha sometido a una cirugía sin resultado tampoco el dolor después? Ahora hay una solución a su problema. Usted debe entender que está infectado con parásitos. Las amebas, bajo larvas, muchos parásitos que viven bajo las encías y que destruyen los huesos. No mantenga esos parásitos. Amebas, larvas amebas, a veces tricómonas. No deje ese en sus encías. Utilizamos métodos simples. El peróxido diluido a 1% para cepillarse los dientes. Usted va a ver sus encías mejorándose rápidamente. Luego, un desinfectante que pueden usar todos los días. Y asegúrese que acude a un dentista que pueda ver este biofilm debajo de las encías con un micróscopo. Es una cosa muy fácil de hacer, pero es necesario encontrar a un dentista que se lo haga. No necesitas cirugía, solo un tratamiento médico. Quedarse con estas plagas que ves es una tontería médica. Basta con ser tratado por un dentista que entienda eso. Tricómonas, quedarse con los tricómonas es horrible. Estos parásitos en sus encías, no. Cuando hayas sanado, solo tendrás unas pequeñas bacterias no móviles en forma de puntos y palitos, líneas, inmóviles, tranquilas. Las bacterias buenas. Los parásitos no es bueno para usted. Es realmente una prioridad de salud pública. Y es tu salud. Trate de encontrar a un dentista que pueda ver este biofilm. Con un micróscopo es realmente muy simple. Con el bicarbonato, el sollo y la sal en las encías, unos desinfectantes irán a usted mejor. Cuando esté desinfectado, entonces podremos eliminar el sarro oculto bajo la encía. Y luego la cura es fácil de obtener. Solo es necesario el examen microscópico para comprobar. No mantengan tricómonas, simplemente que entiendan que su enfermedad y luego ser sanado y que estés curado. Hay que visitar a un dentista que trabaja con el micróscopo y que comprenda eso también. No guarde estas plagas. Tenemos un montón de maneras de curar sus encías. Sus encías pueden ser bellas, rosas y sanas, así como su salud en general. Así que cuídese. Guarde la salud con mucho gusto.